Oja de los almas Buenos días Sí, este es mi perro Es muy simpático Ven, ven, ven Kiba Pues estoy con mi perro Y no solo estoy con mi perro Kiba, me está tirando Siéntate Siéntate Estoy con mi perro y estoy con el grupo A poco a poco 4x4 Que es un grupo de amigos de 4x4 De aquí a la zona del Vallés Y vamos a hacer una ruta Nos dividiremos en dos grupos de cuatro coches Y nada, vamos para allá ¿Estáis todos de la pegatina? Bueno, ahora saldrá el primer grupo Tiene unos minutos para marcar distancias Saldrá el segundo ¡Gracias! 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 ¡Listos! ¡Ya! Pues estamos en la ermita de San Elías Que ya estuvimos hace unas semanas Con el grupo de Land Rover Que hicimos De hecho parte de esta ruta Que estamos haciendo hoy Lo hicimos con ellos Y parte de la ruta que haremos hoy La hicimos también con los UZLOCOS Y bueno, aquí han aprovechado Para hacer un poco de picnic ¿Qué hacemos ahora? José, ¿qué hacemos? Pues nada, vamos a ver Si encontramos algún geocaching por aquí Con estos niños Si encontramos algún tesoro ¿Es que sí? Hay uno cerca Por donde que está El tesoro de San Elías En 89 metros ¿Quiere que se ha escondido? 14 metros Uy, pues está por aquí, ¿eh? Una señal, algo Que no os caigáis, ¿eh? Algo que llame la atención ¿Qué es eso? Oye, no lo rompas Uy, ¿qué es eso? ¡Una caja! A ver, sácala Tráela para aquí arriba Que no os caigáis a resbalar Acordaos el sitio Donde lo habéis encontrado Que luego tiene que estar En el mismo sitio, ¿eh? Ahora lo traes ¡Hala! Hay tesoros ¿Qué es esto? Un caleidoscopio Este es el conejo de mascotas El malo Sí ¿No lo habéis visto en la película? Sí Sí Ah, aquí hay cosas apuntadas ¡Chan, chan! Esa es eficaz Un boli Tenéis los papeles Para apuntar vuestros nombres ¿Qué? ¿Os ha gustado o no? ¿Está chulo? Sí Y aparte que eso te dije yo O sea Ahora me voy a salir un rato Con el otro grupo Unos kilómetros ¿Trac se divide a la izquierda? ¿Esta a la izquierda? Es que hay como una vuelta ¿Qué? ¿Qué? ¿Tracias? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Me he dejado solo? ¿No? ¿En serio? ¿Estoy solo? ¿Ya me he dejado solo? ¡Qué triste es la vida! En medio del campo. No sé, ¿hay cobertura para pisar? Sí, hay cobertura. A lo mejor podría buscar algún punto de jodocaching, ¿no? Está bien, lo que pasa es que si me aparto mucho... La verdad es que el tiempo acompaña, ¿eh? Hace un solecito, está bien. Bueno, yo voy tirando para abajo hasta que llegue a algún sitio, ¿no? Esta gente realiza una caza del zorro. No, no es lo que pensáis. No van a buscar ningún zorro. Sencillamente un coche hace de zorro. Un 4x4, se esconde. Y los demás lo tienen que encontrar. Da algunas pistas, pocas. Y con emisora, bueno, a ver si encuentran o no encuentran. Pues probablemente podrían hacer la caza del fonti, ¿no? Me expondo por aquí y que me encuentren. Pero no llevo ninguna emisora. Podría crear un nuevo canal. Un canal de senderismo. Bien, estaría bien, ¿eh? Fonti Hicking. Pues ahí no me foco haciendo. Que si me equivoco de camino lo hemos liado, ¿eh? No me encuentran. Creo que oigo motores. Estoy salvado. Sí, ya los escucho. Me han rescatado. Hola, Macu. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola. ¿Sube que te lleno? ¿Conocéis el Chepu-Chepu? Repito, ¿conocéis el Chepu-Chepu? Oye, que me dejan llevar el Mitsu. ¡Qué guay! Mi segundo Mitsu. Pues esto es gasolina. ¡Qué pasada! Ahora estamos en pleno Plata La Calma. Y hemos llegado a un punto en que al camino ya se acaba el track. Y tenemos que girar por Tagamanén, a la izquierda para abajo. Y nos hemos encontrado con otro grupo. Y ahora paramos, ¿no? Para darles la ventaja para no ir todos juntos. Nada, mi segundo Mitsu Fanti. Bueno, eso es Mitsu Jose o Mitsu Pocapoco. Pues llega la hora de comer, que hay hambre. ¡Hambre! Bueno, ya está. Ya hemos comido. Ya no es tarde, son las 5. Pero el sol se veía antes. Estamos en invierno casi. Y no, no, pero comentaros lo de siempre. Ha sido una ruta muy chula. Si queréis hacer más rutas, comentádmelo. Y siempre que pueda por agenda, me apunto. Y nada, si os ha gustado el vídeo, dadle a like, compartid, suscribíos al canal, dadle a la campanita para que os salgan avisos de los nuevos vídeos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta el próximo vídeo. ¡Chepu-chepu! ¡Chepu-chepu! Chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-chepu-ch Gracias.